El licenciado Margarito, como ustedes lo conocen perfectamente, estuvo comprometido al 100 en su trabajo durante los meses anteriores, atendiendo a todas y cada una de las peticiones que personas allegadas a él le hacían. Por tal motivo, el estrés, la exigencia del trabajo y las condiciones en las que ahora estamos pasando le jugaron una mala pasada. Recordemos que somos seres humanos y estamos a expensas de cualquier problema de salud. Y en esta ocasión, el licenciado se encuentra atravesando una crisis de salud que nos muestra de nuevo que la salud lo es todo. Por tal motivo, a pesar de que estamos ante un inicio de campaña, el licenciado Margarito, como siempre, preocupado por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos acuastecos, de su equipo de trabajo y de la gente que muy amablemente le abre las puertas de su casa, ha decidido no incorporarse por el momento a este inicio de campaña.